Positivamente, positiva. Hola, ¿qué tal? Soy Teresa Álvarez Díaz. Esto es Vive Cada Minuto. Hoy no podía dejar de saludarte y desearte lo mejor. Hace unas semanas salimos positivos. Algunos miembros de mi familia y yo con COVID-19. Estamos agradecidos que estamos bien. Síntomas podrían haber sido peor, pero podemos salir adelante. Estamos muy, muy agradecidos. Y no hay, creo que es mejor manera de celebrar que estar en buena salud, especialmente hoy que tengo la bendición de cumplir 50 años. Estoy disfrutando de un tiempo en este espacio sagrado, agradecida por todo lo que se me ha dado, por tener una vida llena de tantas personas buenas que han compartido su espacio, sus conocimientos, sus experiencias, su amor conmigo. Gracias. Si eres familiar mío, amigo mío, te agradezco tanto por estar en mi vida. Gracias porque han hecho que estos 50 años de vida han sido lo más que hubiera podido haber pedido. Así que estoy muy agradecida por el regalo de vida y por el regalo de tu amistad, de tu amor. Y deseándote lo mejor para este 2021, esperando que cualquier cosa que vayas a enfrentar, salgas adelante y puedas elevar tu frecuencia para vivir. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana.